hola que tal bienvenido a un nuevo capítulo del canal simonoka con mosca hoy día quería revisitar un tema que toque hace unos meses atrás y tiene que ver con los calentadores de mano yo les hice un review sobre un calentador de mano que me compre en ebay un calentador de mano chino que es el que ven acá me había comprado dos este año salí de vacaciones como por un mes los utilicé bastante y como pueden observar el otro que era amarillo no está en la mesa sino que ven uno negro aquí y eso es sobre lo cual les quería conversar a pesar de funcionar uno de los calentadores de mano chino se me echó a perder estando en el viaje y básicamente por ganas de calidad les voy a explicar un poco voy a dejar un link al vídeo para que vean cómo operan estos equipos y el amarillo el amarillo que tenía no solamente dejó de prender sino que también se empezó a hundir esta pieza metálica de aquí se empezó a hundir en la pieza metálica roja y no prendía estando en el extranjero no había o sea podía conectar mi bebé y comprar el repuesto del quemador sin embargo como comprenderá estaba haciendo camping no tenía una dirección fija lo necesitaba rápido vacía frío y en una farmacia pillamos un calentador de mano de la marca sipo básicamente hace lo mismo que el chino vale un poquito más caro tienen los mismos accesorios con la diferencia que este accesorio dice sipo el chino no dice nada duran la misma cantidad de tiempo y más o menos calientan a la misma temperatura ambos vienen con un saquito y lo que les quería comentar con respecto a los chinos por el precio es una muy buena alternativa sin embargo si van a andar de campamento por la experiencia que tuve les recomiendo que anden con un quemador extra porque si llega a fallar no van a tener como calentar sus pies la noche dentro del saco o sus manos en los bolsillos durante el día esta alternativa bueno la calidad obviamente es distinta pero básicamente el mismo concepto los probamos súper bueno aprovechamos en el viaje habían de tres estilos tipo con la diferencia en que hay también al igual que los chinos hay varios colores para elegir está el plateado está el negro el negro me lo que yo el plateado de mi bolola no hay mucho más que tocar se los quería comentar por si es que se encuentran en una situación similar a la mía no les pase lo que a mí me pasó y pueda utilizar su calentador de mano y si falla el quemador tengan el repuesto el otro tipo que les quería comentar es que como esto se hunde en la parte platea se hunde en la roja si se fijan está el lado está un poco más hundido eso sucede cuando uno pone la tapa y para evitar que suceda al poner la tapa hoy perdona poner el quemador en vez de tomar el calentador desde la parte roja hay que tomar la parte ploma para que no se ponga con el piscina sin embargo sigo pensando lo mismo que por cinco dólares es preferible comprarse éste porque son activos funcionan igual con la diferencia de precio y ahora estoy puede hacer una comparación este no me falló en ninguna parte del viaje pero su valor es cinco veces mayor y me lo compre porque no tenía otra alternativa de hacerlo bueno eso era quería comentarles lo que me había pasado Hacer un update al video anterior porque como les digo en muchos de los videos y los reviews de las cosas que hago Me gusta utilizarlas bastante para transmitir y comunicar la experiencia que yo tuve Y de esa manera se pueden hacer una mejor idea Y en el momento de que vayan a comprar uno o el otro tengan en consideración lo que a mí me pasó Para ayudarles a hacer una mejor elección Espero que este breve video haya sido de su utilidad Si les gustó denle like, compartanlo con sus amigos No olviden de suscribirse al canal Nos veremos entonces en una próxima oportunidad